Patrón, cierre la puerta, no me veré asombrado. Les compro los porretes que tengan el bazar, yo se los compro todos, cueste lo que cueste, dinero no me falta para poder comprar. Por una sola noche yo quiero hacer la imagen para que los porretes de todo el arrabal, mañana al despertarse, aprieten en sus manos la luz de esta alegría que yo les puedo dar. Al bazar de los juguetes, cuantas noches de purretes me paraba para ver, para ver ahí sentado, desde atrás de una vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para darnos el pan, y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete pa' jugar. Yo sé lo que es sentirse, amado tiernamente, por una pobre madre, que no me pudo dar, ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso y nada más. Al bazar de los juguetes, cuantas noches de purretes me paraba para ver, para ver ahí sentado, desde atrás de una vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para darnos el pan, y hoy que puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete pa' jugar. ¡Gracias!